Hay un danilista que por poco y pasa Navidad en prisión. ¿Quién es y cómo se salvó? Te tenemos todos los detalles. Claude Yosef no le quita la vista a Luis Abinader, pero así como él está obsesionado con el presidente, sin que nosotros estemos obsesionados por él, tampoco le quitamos la vista, es decir, a Claude Yosef. Hay un grupo de empresarios del sector eléctrico que está, digamos, en intención de rebelarse ante las alianzas público-privadas y también tenemos los detalles. Quédate con nosotros hasta el final en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Un empresario del sector eléctrico de nombre Leonel Castellano ha mostrado su preocupación por el tema de las alianzas público-privadas y esto es muy importante porque si nos fiamos de lo que él dice, declaraciones que por cierto las dio en la plataforma de Acento TV, si nos guiamos de lo que él está diciendo, de la preocupación que él refleja todo apunta a que las famosas alianzas público-privadas no son más que una especie de actualización de ese proceso de capitalización que hizo Leonel Fernández en su primer periodo de gobierno lo que era en verdad una privatización de parte del sector eléctrico y que en aquel entonces se acuñó el término de capitalización como una especie de eufemismo para ocultar lo que en verdad se iba a implementar y una de las cosas sobre la cual el empresario Leonel Castellanos hace hincapié es en el hecho de que el sector público no debería hacer una alianza con el sector privado sobre la base de permitir que éste tenga una mayoría en cuanto a la propiedad de las acciones y conociendo yo cómo se maneja el negocio eléctrico en República Dominicana a nivel de esos empresarios medios y cuando digo empresarios medios me refiero a todo aquel que está por debajo de un Maxi Montilla que durante los dos gobiernos de Danilo Medina fue el zar de ese sector pero justo por debajo de él existía o aún existe toda una línea de empresarios emprendedores que depende de contrataciones directas o indirectas con el gobierno y las indirectas son las que más sustentan a este grupo porque a la hora de la verdad lo que se da oigan oigan cómo se maneja esto lo que se da es que si yo soy Maxi Montilla no necesariamente yo tengo que traer directamente a República Dominicana bienes no directamente yo tengo vía mi empresa que garantizar servicios al Estado yo los subcontrato y es ahí donde ese grupo de empresas que está a nivel medio se mantiene de las contrataciones con el Estado a nivel indirecto te contrata el individuo que tiene la conexión principal y aunque tú ganes menos pero ganas ahora bien qué es lo que plantea en términos centrales Leonel Castellano que es muy muy importante prestarle atención a esto él dice que no debería repetirse el esquema de Unión Fenosa quienes tienen más de 40 años saben perfectamente lo que significó Unión Fenosa en el sector eléctrico en República Dominicana y él no se recuerda que Unión Fenosa se convirtió en suplidor y al dar este paso sacó de circulación a decenas de empresas en República Dominicana que cumplían esa función de cara al esquema eléctrico del país suplidores del Estado ahora bien que un empresario del sector eléctrico salga a hacer este tipo de declaraciones se corresponde solo con una realidad y oigan como voy a hablar ahora eso obedece solo a una cosa ese tipo de declaraciones es el reflejo de que ya los empresarios del sector eléctrico que no tuvieron absolutamente nada que ver en la conformación de la famosa alianza público-privada saben de primera mano quienes o cuáles van a ser las empresas que serán beneficiadas dentro de ese marco y por eso de la mano de Leonel Castellanos y con esto no lo estoy criticando a él sino estoy explicando su conducta sus declaraciones la impresión que queda es que los que quedaron fuera saben que no van a tener acceso a ese pastel y también conocen quienes van a ser los grandes beneficiarios y como prueba de esto que acabo de decir señores la Asociación Dominicana de Suplidores de Materiales Eléctricos se opuso a las alianzas público-privadas pero en esa oposición hay algo que no cuadra como es que un grupo de empresas que están en un gremio en el sector privado se oponen a que el gobierno tome en cuenta al sector privado y disculpen la cacofonía para hacer una alianza público-privada la única razón por la cual este grupo de empresas se opone a esto es porque ellas ya saben que no van a ser tomadas en cuenta y saben también cuáles son las pocas grandes empresas o más bien empresarios que sí serán tomados en cuenta y esto es vital que socialmente lo entendamos porque se supone que las alianzas público-privadas son entre otras cosas para garantizar el buen servicio o mejorarlo pero también para digamos dinamizar la economía y no me queda claro a mí que se pueda lograr esa dinámica si esa repartición o acceso de hacer negocios con el estado quede una vez más en manos de un puñado de grandes beneficiarios ser solar es la solución definitiva para que puedas contar con energía eléctrica al precio más barato del mercado una inversión que te resuelve un problema de por vida oigan esto te resuelve ese problema energético de por vida garantía de 25 años sácale el mayor provecho posible al sol llamando al número que ves en pantalla gracias a los expertos en instalación de celdas y paneles fotovoltaicos de ser solar farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos porque sus medicamentos están a un 20% de descuento y porque está abierta de lunes a domingo farmacia medicar gbc la farmacia de los dominicanos claude joseph a quien quien muchos analistas en república dominicana siguen subestimando siguen ninguneando ha vuelto a emitir declaraciones y esta vez hablando de que luisa binader no invitó a una representación haitiana en su minicumbre así le llamaría yo una minicumbre en donde estaban los presidentes de panamá y de costa rica en un capítulo anterior expliqué por qué la ausencia de haití pero ahora quiero enfocarme en claude joseph señores el hombre sigue su hoja de ruta sigue mercadeándose como el próximo presidente de haití fíjense que él solo opina en temas que tienen finta de estado en este caso de la minicumbre pero anterior a esto habló directamente al presidente luisa binader sobre el tema de la seguridad pero también habló sobre el tema del río masacre etcétera etcétera es más que evidente ya que claudio joseph tiene toda una estrategia de comunicación política que se basa en explotar el tema de república dominicana y haití y por qué esto es un tema de preocupar para nosotros bueno algo muy simple tenemos que ir digamos identificando esos elementos que pudiesen significar más de lo mismo de cara a la relación de haití con república dominicana o cualquier elemento en haití que digamos pudiese ser una nota diferente que es lo que lo que se necesita en este problema no podemos apelar no podemos esperar no una solución sino una mejoría porque en verdad no creo que solución tenga ese tema por lo menos no en los próximos 10 años pero si una mejoría si más tranquilidad si más certidumbre y eso va de la mano con que de una buena vez y por todas nosotros empoderemos incluso a los haitianos y haitianos y no sé si esto es mucho pedir para que ellos identifiquen quienes son en realidad sus enemigos señores los enemigos de haití son aquellos que no han podido dotar de documentación que avale una identidad social de cada uno de los individuos que habita en esa nación por lo tanto el primer gran enemigo de ese país es su casta política el segundo enemigo que corre paralelo que no está detrás sino justo justo al lado de señores son los empresarios de haití si yo me he quejado en esta plataforma de la poca sensibilidad social que tiene el empresariado dominicano hay que decir que el de haití tiene todavía menos sensibilidad social a un punto tal que pudiésemos etiquetarlos como una clase de sociópatas porque hay que estar a ese nivel para usted pretender ser rico en un país que pudiese ser explotado para salir de esa pobreza y usted solo se basa en un modelo económico que mantiene esa pobreza ignorando que si usted eleva el nivel de consumo en haití de los ciudadanos de esa nación pues indefectiblemente la economía de ese país va a entrar en otra marcha una que al final del día va a favorecer a esa oligarquía pero parece ser que hay un elemento psicoemocional de subyugación de poder en donde esa plutocracia disfruta sintiéndose en una especie de partenón mientras que la sociedad en la que les ha tocado vivir se hunde en la pobreza y ese es otro gran enemigo del pueblo haitiano y es la masa de Haití la que tiene que identificar a esos dos grandes enemigos ¿para qué? para que dejen de estar pidiéndonos cuentas a nosotros no, no, no sino para que comiencen a pasarle factura precisamente a esa plutocracia y a esa clase política disfuncional con la que cuentan así pues la conclusión lógica de esto en términos de maniobras políticas es que si Claude Yosef representa más de lo mismo en Haití nosotros tenemos que impedir que llegue al poder y voy más lejos República Dominicana debería digamos agenciarse digamos que ser trampolín para que Haití llegue a la presidencia de ese país un elemento disruptivo que le haga frente a esa clase a esa plutocracia con el apoyo de República Dominicana porque aquí el elemento básico es una especie de conexión que se da entre la clase política de Haití y su plutocracia y por eso los políticos tienen que ficharle el juego pero que pasaría en el momento que llegue al poder un digamos un individuo que se sienta respaldado por otro poder en este caso República Dominicana bueno pues saben que va a pasar no le va a comer M a esa plutocracia y llegamos al tema central de este capítulo si has llegado hasta aquí te mereces no solo las primicias sino también los detalles y el análisis miren yo no estoy de acuerdo con que la justicia dominicana se convierta en un festín yo no puedo decir que en términos conscientes Jenny Berenice y Wilson Camacho persigan eso aunque el hecho de que a ellos les gusta la exposición mediática es algo que está a la vista de todos pero sin lugar a duda son dos grandes profesionales se pueden equivocar pero señores honestamente el error es parte del ámbito de lo humano todos podemos cometer errores entonces dicho esto quiero revelar que existe un gran interés en que no pase diciembre sin que un gran danilista caiga en prisión el primer gran objetivo era José Ramón Peralta y con esto cumplo con revelar la identidad de ese danilista si usted me pregunta a mí yo siento que se están alineando los planetas para entrarle a Gonzalo Castillo o a Danilo Medina o a ambos o al final del día digamos bueno vamos con fuera uno primero quizás eso eso es lo que siento pero la realidad es que diciembre no se iba sin que este empresario hombre de poder en el país y una persona también muy osada hay que decir eso José Ramón Peralta es un individuo muy osado y lo digo en buenos términos y siento que haya estado parte de su éxito personal pero José Ramón Peralta fue el nombre que se sacó la lotería para que pasara diciembre en prisión y Jenny Berenice y Wilson Camacho poder exhibir de acuerdo a sus criterios otro gran logro de su gestión de la narrativa de la justicia independiente etcétera yo siempre he dicho no estoy de acuerdo con los apresamientos por modalidad de medida de coerción yo soy proclive a apoyar los juicios y que luego de que un juez dicte sentencia pues bueno a prisión o libre dicho esto reitero José Ramón Peralta se sacó el premio mayor pero algo lo detuvo algo hizo que eso se echara hacia atrás y José Ramón Peralta de momento se salvara y que fue eso bueno pues sigo revelando la gestión de un empresario y aquí usted tiene que cuestionarse cómo es que un empresario que puede qué tanto poder tiene un empresario que puede imponerse por encima de la humana voluntad de los gemelos fantásticos bueno miren de repente eso no me queda claro pero si sé que es un empresario que hizo grandes negocios con el pasado gobierno y que sigue haciendo grandes negocios con este y que de repente les digo que recientemente el gobierno le entregó una gran obra yo no quiero digamos meterme en problemas pero voy a revelar el nombre de ese empresario sin decirlo voy a dar dos pistas porque como le he dicho muchas veces yo quiero vivir tranquilo a mí no me interesa estar recibiendo en esta oficina demandas por difamación e injuria que son elementos coercitivos o elementos de presión que se utilizan en muchos casos para poner en aprietos a una figura pública que haga opinión miren ese empresario uno de sus nombres porque tiene dos nombres o un nombre compuesto es el nombre de un célebre pintor y escultor del renacimiento oiga bien un célebre pintor y escultor del renacimiento punto uno punto número dos uno de sus apellidos es un apellido muy geométrico con esas dos pistas usted tiene para saber de qué empresario estamos hablando un apellido muy geométrico y uno de sus dos nombres es el de un célebre pintor y escultor del renacimiento quizás una de las dos figuras más famosas de esa época porque si digo la otra con la cual se le compara pues de inmediato usted va a saber de quién estoy hablando y esa no es la idea la idea es ponérsela un poquito difícil a usted pero yo sé que si usted se ha tirado dos páginas para la izquierda va a saber de qué pintor y escultor estamos hablando y el apellido geométrico su apellido es el de una figura geométrica ese fue el hombre que se movilizó para que José Ramón Peralta se salvara de pasar Navidad en prisión bajo el alegato de qué sé yo una petición de medida de coerción que siempre le aprueban al Ministerio Público y de hecho ese es el temor de los danilistas que cada vez que Jenny Bernice pide una medida de coerción se la aprueba